que tanto nos gustan y de recibir una amiga ya de la casa, que es Silvina Moreno. Muchas gracias. Este aplauso para vos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Gracias por venir. Un placer. Me encanta enero en la ciudad. Sí, ¿no? Como estacionás tranquila. Sí, hay como otra vibra en la calle. Bueno, menos gente. Nos gustaría que dure un poquito más, pero es como, nos cuesta disfrutar esto. Decís, ya se va a terminar. En algún punto se vuelve posapocalíptico, ¿viste? Siete de la tarde decís, uy, ¿qué le pasó? Que le pasó a la ciudad, ¿no? Pero es lindo, es lindo. ¿Y cómo te encuentra este enero en la ciudad? Me encuentra en pleno proceso creativo, metida en la cocina, digamos, buscando. Va a ser un chiste malísimo. No, ya sé. Es feriado. Hoy no escuchan la gente. Ya está. No pasa nada. Un chiste culinario, un chiste culinario. Una pelotudez. Y pero queda la intriga ahora. Me parece que garpaba más al aire decir que iba a ser un chiste malísimo que hacer el chiste. Bueno. Que tenía que ver con la cocina que estás cocinando. Ahí estoy, estoy. Prueba y error. Que por ahí se puede romantizar un poco el proceso de, ay, estás haciendo canciones, qué divertido. Y a veces no es tan divertido. Como que cada día es una montaña rusa. O sea, estás preparando, si la siguen en sus redes, las 31 de enero, que son como... Exacto. De hecho, esta es mi claqueta, la traje. Trajo la claqueta, la original. Exacto. La que vemos. La que vemos en redes. Esta es la claqueta que yo uso para, bueno, presentar los días que voy describiendo. Como vengo en el proceso son 31 días, 31 canciones. Y no es la idea, porque esto me lo han comentado. Como, bueno, pero qué estás buscando, viste. 31 canciones es un montón. Para qué, cuál es el sentido. En realidad es para destrabar la creatividad, para soltarla, digamos, y para arrancar con esa gimnasia de, y tengo el músculo un poquito blandengue de la composición, cómo hago para iniciar el fuego de la creatividad. Claro. Obligándome un poquito todos los días. Y qué quiere decir una canción. Cerrando una idea, ¿no? Que haya un verso, que haya un estribillo con alguna letra. Y tiene que ser una genialidad. Y hay días que me salen canciones que me gustan, que de hecho hoy puedo mostrar una. Y hay otros que digo, bueno, esta cumplió, pero no sé si la usaría. Pero por ahí te llevas algo de ahí. No de la canción completa, pero te gustó una frase, una imagen, algo que te robás después para otra canción. Total, eso me autoplagio. Claro, claro. Mucho. Pero de las 31 de mayo, de las 31 canciones, de algo de eso, ¿es la gran bolsa que va a terminar en un disco o poco? Enero, en mayo no. Enero, perdón, perdón. Pará, en mayo ya me muero también. También parándola, en mayo me muero. Claro, sí, sí. No, no, perdón. Yo estoy en mayo. Lo organizaba. Tengo un toque ansioso. No, claro. Seguramente. ¿Estaca el nuevo disco o no? Estaría buenísimo que esté. O sea, un poco la idea sería que sí, de que de acá aparezcan candidatas para un disco. Por ahí no pongo esa presión directa, pero y bueno, estaría bueno, ¿no? También otro desafío es mostrarlo en redes, porque filmarme en el proceso, llevo un tiempo de hablar de lo que estoy haciendo, de edición, de mostrar. ¿Vos te editás también? Semi. Semi. Curás como los cachos. Los que quiero poner y Juli, que es mi community manager, me ayuda a editarlo bien. Ella es muy buena editando y lo hace verse muy profesional. Entonces sí, es un proceso de a dos. La tengo ahí al pie del cañón. Así que sí, tengo que estar muy organizada todos los días para ir lanzando. ¿Qué sentís cuando una persona dice, oye Petopio, ahora agarran Instagram, otro videito y ya está? Esa es la risa. Esa es la risa. Trabajo acá. Esa es nerviosa, viste. Y vivimos como en una era de inmediatez, ¿no? Y de éxito inmediato y de consumo inmediato, ¿no? Como que si hay algo que no te enganchó los primeros 3, 5 segundos, la gran TikTok, ¿no? Y eso para la creatividad y para por ahí querer darle calidad a una pieza es contraproducente. Inclusive si vos querés hacer algo, tenés que dedicarle tiempo porque hay gente que me ha dicho, bueno, pero en 31 días, 31 buenas canciones es difícil. Y sí, obvio, porque no somos una máquina de cortar chorizo, digamos. Es un kiosco que, bueno, sale, 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 sale papas fritas, viste. No, pero igual es un laburazo, digamos. Para mí es un laburazo más para salir de este lugar cómodo de, bueno, compongo una vez por semana y, bueno, a ver qué sale. Esto me obliga a sentarme y dedicarle horas de tiempo. Y en el fondo las canciones salen ahí. ¿De dónde sale todo? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el contenido? Sí, claro. Un día te levantaste, o sea, podés tener la idea de la noche anterior, de un sueño, te sentás a pensar de cero otros días. Exacto. A veces sale querer hablar de algo específico ya teniendo el concepto en la cabeza. Y a veces voy desde lo instintivo. Agarro el sintetizador y empiezo con un ritmo. Ah, ok. Le meto unos acordes y digo, uy, estaba escuchando anoche un tema de Jacob Collier, reflayero. Me inspiró a ir por ahí hoy, ¿no? Y o de repente, no, quiero hacer algo re bailable. O quiero enfocarme en una letra medio drexleriana. Vamos por ahí. Siempre usando referencias, ¿no? Me ayudan mucho los artistas que admiro tomar, ¿viste? Prestado cosas y... Y cómo no, una vez le preguntamos a Abel Pintos también, él decía que cantaba la canción que había terminado de componer varias veces o se la cantaba a alguien muy cercano a ver si no le sonaba a otra. Que hay veces que en tu inspiración y en tus artistas que te gustan tanto, sin querer podés estar cantándole una cosa a una música que ya existe. Totalmente. Eso es muy loco. ¿Qué sentís con eso? De hecho, a Paul McCartney creo que le pasó eso. Que se despertó y... Lo cuenta en el documental. Y lo cuenta, ¿no? Esto no es de alguien, ¿no? Yo lo robé. Exacto. Y no, no se había robado nadie. Y no, pero qué sensación. Para mí hay una especie de... Como que somos un poco, sin querer sonar muy flashera, pero somos un poco mensajeros de algo más grande, ¿no? Y la música es más grande. Y vamos bajando data que baja. Y cuando suena muy redonda y suena muy como correcta en la sensación que da, a veces decís, pero esto ya existe, ¿no? Claro. Porque hay muchas canciones que nos hacen sentir como que son bien redonditas, ¿viste? Claro, esa comodidad. Esa comodidad, esa facilidad como que fluye, ¿no? Y sí me ha pasado de componer algo que dije, ¡uh, qué bueno que está! Ah, por ahí se parece un poquito a esto, pero nunca entré en mucha crisis. Porque hay maneras de... No, le podés cambiar algo. Hay maneras de salirte de algo demasiado plagio, ¿no? Sí. Como que hay herramientas que podés usar para que no sea tan copia. Pero es un poco injusto, digo, ¿no? Es mentira que hay siete notas porque las siete notas no van todas juntas. Hay menos, hay progresiones, no sé, bueno, me estoy metiendo en un terreno que desconozco, pero no hay mil formas de hacer una canción, sobre todo popular, porque me decís, bueno, qué sé yo, Spinetti, usaba un freco en bajo en frol. Claro. Ok. Pero una canción linda, bien compuesta, es un poco injusto pedirle que no se parezca a nada en una historia tan vasta de música popular y con una cantidad acotada de recursos, por ejemplo, una guitarra, ¿no? Hay siete millones de recursos. Sí, ni hablar, inclusive, si es demasiado extraño al oído, es difícil que alguien conecte porque por algo la música popular es popular, ¿no? Para que la cantemos todos y eso tiene un sentido de sociedad, ¿no? Como nos gusta poder juntarnos a cantar cosas que nos sale a todos y que nos queda, a mí me encanta hacer melodías o buscar melodías que te quedan pegadas, ¿viste? Como ninja, me parece brillante quienes pueden componer cosas que, uy, no la paro de cantar. Para mí es el mejor halago, ¿no? Pero sí, yo cuando estudié música me acuerdo que me habían dicho, el sistema tonal en realidad ya está agotado, es decir, ya está usado todo, como de una manera medio pesimista, ¿no? Ya está todo usado. Está todo inventado. Está todo inventado. En radio también. Sí, está todo inventado. En el cine también. Pero esto ya lo hizo Lalo, esto ya lo hizo... Total. Es mi versión de eso, no me digas que chorie, es mi versión de eso, es acotado el universo. Sí, totalmente. Y bueno, es mi amigo, ¿no? Hay que divertirnos. Mi amigo con eso porque al final sí hay una realidad que yo puedo sacar un disco, un grupo de canciones y terminan sonando a mí, en el sentido de que, bueno, ya con el tiempo de haberlo hecho mucho, termina sonando a Silvina, de cierta manera, ya siento que tengo una voz que con el tiempo fui desarrollando, que siento que es mía y que es una re mezcla de influencias de todo tipo, ¿no? Claro. Como cada artista, me parece. Y qué estás escuchando por estos días, independientemente de la inspiración, de que te guste haciendo otra cosa, cuando no estás conectada con pescar cosas y abierta para componer, ¿qué te está gustando últimamente? Por ejemplo, hay una banda que el otro día me dejó impresionada, que es Wolfpack, creo que son norteamericanos, hicieron un Madison Square Garden y es una locura musical, así muy, pero también tienen melodías agradables, no, como melodías accesibles, no es que no son tan raros en ese sentido, pero sí se les nota una musicalidad muy compleja y y vos me copó. Además que en vivo tienen una energía y esos tipos de artistas, pero bueno, de todo en realidad. Vengo escuchando el reggae para mí tiene de repente esto de que todas la cantemos y el reggae tiene algo para mí que siempre admiré, aunque no sea mi rubro. A veces escucho otros géneros que no son el mío y... Y los disfrutás. Me súper inspiran, tal cual, como el reggae es un buen ejemplo, por ejemplo. Sí, sí. Estamos con Silvina Moreno, el 21 de febrero haces un Niceto. Exacto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer Selva, tu último disco? Exacto, el último disco Selva es en el contexto de un festival nuevo que se llama Festival Caribe, que lo organiza Niceto, y voy a estar con otros artistas, con Sofimaki, que es de acá, Can Camusa, que es una artista chilena, muy linda, y después me estoy oleando de uno más, pero ya me va a salir. Sí. Y somos un grupo de artistas que estamos presentándonos juntos esa noche, va a estar súper lindo, la verdad. Entonces pueden encontrar las entradas en Pass Line para el 21 de febrero, ya tener sus tickets, miércoles. Ahí va, miércoles 21, ese es el primer show del año. Bien. Sí. Bueno, con muchas ganas de escucharte, ahora, ¿qué tenés ganas de hacernos? Bueno, les voy a mostrar un... me animé. ¿Una de las 31? Una de las 31, ¿por qué no? Niño era el otro, perdón. Can Camusa, Sofimaki. Niño, etcétera, ahí está. Niño, etcétera. Ahí va, niño, etcétera. Disculpa, niño, que se me pasó. Ahí va. Bien. Bueno, la primera vez que la tocó en vivo. Eso. Acá en Urbana. Vamos. Me tiemblan las piernas, si sé que te voy a ver, y se me acelera el pulso bajo la piel. Todo es culpa, como te gusta, tenerte cerca, muerde mi cordura. Ya no quiero disimular, el anero me va a matar. Es tan imposible como atrapar al viento. Cuando apareciste, quise detener el tiempo. Ya no quiero disimular, el anero me va a matar. Es tan imposible como atrapar al viento. Cuando apareciste, quise detener el tiempo. Y no me sale, no me sale ocultarme. No me sale ocultar. Acá cantamos todos. No me sale ocultarme. Hasta con las risas. Hay que grabarla esa risa. Hay que grabarla porque es hermosa. Es una hermosa declaración de amor. Es todo lo que sentís cuando te pasa eso. Esas explosiones de risita son espectaculares. Además, como todavía la estoy adaptando a cómo tocarla. Claro. La estoy tocando muy rápida, como esas cosas de hacerte amigo de una canción nueva. Inclusive yo tengo que aprender a cantarla. Escuchar tu propia referencia de cómo era. Claro, como dónde la encajo en la garganta. Cómo la canto porque no existía hace un par de días. Eso es de alguien que sabe cantar, ¿no? Claro. Cómo la encajo en la garganta. No lo pensamos nunca, como la encajo en la garganta. ¿Tienen nombre cuando tienen este proceso así tan armado? ¿Tienen nombre? Me sale el lado Virgo ahí de armar un Dropbox con cada numerito. Y ahí están las 31 con sus nombres. Esta se llama Muerde. Así que sí. Esta salió hace muy poquito, de hecho. Uno de los últimos videos. ¿Y esto de que habías visto una comedia romántica que quedaste ahí flasheando? Sí. Sí. ¿Sí? Mirá. Mirá. Sí. ¿Qué ve? ¿Cuál? Sí, yo todavía... Estoy pensando cuál era para... ¿Viste? Hay una... Te escuché y dije, esto es una película. Sí. ¿Nueva o era un zapping de tipo Julia Rhodes? Una película española que no me puedo acordar. Dale. Que te amo. Pues que te amo. Que muerde, tía. ¿Quién trabaja? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Porque son estos niños que son súper jóvenes. Tendrán menos de 22. No sabemos ni los nombres de Pochoclera, la verdad. No sé. Y es re Pochoclera. Entonces no me acuerdo el nombre. Es re Pochoclera española de menos de 22 años. Uy, el chacal le... Y ahora... ¡Ah, me estás matando! Y tiene dos partes. Ya sé, la sociedad de la nieve. No, 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 no. No, muerde el español. ¿Tiene dos partes la película? Hay dos películas ya. Porque se ve que le fue bien. Sí. Ay, el chacal se quiere matar. ¿Pero es actual? Sí, está en Netflix. Ah, es actual. Sí, sí, sí. Porque está en Netflix puede ser de hace 10 años atrás. Como en el mar, a través de mi ventana. Sí. Ay, ¿puede ser? Sí. Ahí está. Ok. Esa, esa. Mira, ¿me salió? Sí, a través del mar. Sí, sí. Bueno, la primera me gustó mucho. ¿Por qué? Porque por ahí es un poquito Pochoclera. Pero a mí me hace acordar mucho a mi adolescencia de esa manera de sentir intensa. Ay, total. Sí. No es tan grave, hermana. Cortala. Sí, tal cual. Como todas las hormonas juntas. Muy intensos estos pibes. Esa película. Es total. Sí, muy intensa. Me hizo acordar mucho a mí en esa edad. Sí, tal cual. ¿Y siempre empezás a componer con las maquinitas o a veces agarrás la guitarra? También, en estas 31 de enero. Voy variando. De hecho, bueno, ayer tuve un accidente con una maquinita. ¿Qué pasó? Chocaste. Y en crisis. Se volcó café. Chocaste. ¿Qué pasó? Les cuento. Volví a casa y tenía que ponerme a componer. Yo sabía que era, bueno, ya. Me quedan dos horas de la tarde. Tengo que hacerlo. Es lindo para irse a algún lugar, ¿viste? Tipo, no, estoy componiendo. Tengo las 31 de enero. Me encantaría quedarme con vos, pero... Ojo, amo los bautismos, pero me tengo que ir a componer. Exacto. Obvio. Entonces volví, volví a una reunión, muy buena reunión. Estaba de muy buen humor. Entonces me senté en el sillón y dije, voy a dar un capítulo de Friends. Antes de ponerme a trabajar. ¿Qué capítulo? Y ese capítulo se hicieron dos. Voy por la segunda temporada. ¿Estás viendo Friends por primera vez? No, no, no. Ah, bien. Perfecto. Y qué capítulo vi esta vez. Ay, ya no me puedo acordar cuál era. Pero bueno. Ah, que... Ah, sí, que aparece Julia Roberts con Matthew Perry. Sí. Es ese capítulo. Bien. Sí, exacto. Entonces, ahí sí, bueno, decidí ok, y me voy al estudio a trabajar. Entro al estudio y ese tiempo de yo viendo Friends, en vez de estar trabajando, mi gata divina decidió subirse a mi escritorio y vomitar arriba de mi teclado. Ay, Dios, no puede ser. Te lo voy a cobrar en comida, le dijiste. No te la creo. No, no, no. Te mandó a trabajar. No, no, es terrible. Procastiná vos, tranquila. Además, es un teclado que es como bastante frágil, chiquitito, como medio sofisticado por adentro, tiene como todos estos botoncitos, el chiquitito blanquín. Ay, gato. Además, la gata se... Ahí, directo, es como que hizo una línea de vómito por todo el teclado entero. Ya sé cómo se llama ese tema. Línea de vómito, muy bueno. La inspiración fue absolutamente negativa. No, y entré en una crisis, pero espantosa, porque, claro, nada más que lo agarré tarde, nada más que me sentí culposa por mirar Friends, se fue todo el día al diablo, digamos. ¿Y qué salió después de eso? El teclado en este momento está metido en arroz. Ay, sí. Y llamé un técnico a la mañana en Estados Unidos, un técnico de este teclado que entendía el teclado, qué sé yo, y hablándome con este asiento muy del sur de Estados Unidos, muy grueso, tratando de entenderle, y me dijo, bueno, hiciste bien en no prenderlo, lo vas a tener que dejar una semana en el arroz a que se seque. Como cualquier electrónico, que hay que tener paciencia y rezarle a la Virgen de Luján. Y así nació una semana en arroz. Y una línea de vómito también. Igual con la primera canción punk, que se llama Mi Gata de Mierda, que es por primera vez arranca, agarrás con el punk. No, 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 te juro. Estoy laburada. Nivel de odio. ¿Y con qué compusiste? Ya está. Se anuló el tecladito. ¿Con qué arrancaste? Sí, y bueno, agarré mi querida vieja guitarra, fiel compañera. La podés vomitar, pero no pasa nada. Vomitala tranquila, estás sabiendo que sobrevivió. Se banca todo. ¿Y componés siempre con algún instrumento o lápiz y papel? Mira, muchas veces compongo en la ducha, cantando, y a veces tengo que salir con la ducha andando y todo, mojar todo para agarrar el teléfono y grabar la idea. Eso me pasa muy seguido. Lo deja todo. La ducha es como un gran lugar de inspiración. No sé si tiene que ver con el eco que hay, o el momento de, no sé si es ocio, pero de desconexión. Para mí, posta que se ríen y vos te has reído también junto con ese pelado ingrato. No lo conozco. Ahora se está poniendo peludo. No lo conozco. No, que muchas veces, no estoy hablando de caserones gigantes, pero vos ponete la posibilidad de modificar tu casa, agrandar el baño. Sí, obvio. Pasás unas horas trascendentales en el baño, sacá los escatológicos, sacá todo. Sí, sí, sí. Hay una cuestión mental en el baño, no. No solo para pensar, estás solo, nadie está a tu alrededor, estás protegido de barullo, nadie te va a llamar. Es verdad, nadie te va a molestar. Nadie te va a molestar. Y para mí el baño y todos terminamos haciendo un bañito en un palcito con una ducha. Sacá el espacio al living. Claro. Lleva el teclado al baño. Para mí el Wi-Fi va en el baño. El Wi-Fi va en el baño. Eso. Es un gran lugar de inspiración. Estamos con Silvina Moreno y gana de seguir escuchándola. Nosotros tenemos hasta las 8. Vos nos dirás cuándo tenés que ir a componer. Ya usás el recuerdo. Hoy ya cumplí, hoy ya cumplí. Hoy sí ya está libre. No mire Friends y me puse a la una. ¿Qué nos vas a hacer ahora? Así que voy a hacer una canción del último disco Selva que la compuse en el encierro aquel que no queremos recordar porque para qué. Pero salió esta canción alegre que se llama Celebro. y en la ducha me salió la melodía porque de fondo había puesto en casa música brasilera, zamba. Entonces con el ritmo de zamba salió esta melodía y salgo de la ducha y la contacté una amiga que es de Costa Rica que tiene esta cosa muy centroamericana, linda, Debbie Nova, gran artista de allá. Digo, necesito un verso, ayúdame a encontrarle un verso a esta canción. Entonces la hicimos en conjunto las dos. Algo adentro va a flotar si no te digo la verdad. No me puedo controlar, me he guardado en la emoción bajo llave en un cajón. La necesito liberar, me armo de valor y doy la cara al sol para decirte lo que siento. Ay, yo celebro mirarte de lejos, bailar, mejilla, mejilla, cantarte toda la vida. Me enseñaron que el amor solo existe cuando hay dos, pero ahora entiendo. Primero la quiero, primero la quiero a la que mira desde el espejo para decirte lo que siento. Ay, yo celebro mirarte de lejos, bailar, mejilla, mejilla, cantarte toda la vida. Ay, yo celebro, yo celebro mirarte de lejos, bailar, mejilla, mejilla, cantarte toda la vida. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Hermosa, hermosa, hermosa canción. Y ahí vino esa zamba a inspirarte que hoy no se parece, eso que escuchaste a esta canción que ya tiene vida, ya la tocaste. Exacto, eso mismo, ya le dimos vida, ya le dimos un ritmo, le dimos, exacto, sí. Y todo el proceso que veníamos hablando fuera al aire de grabar un disco y desde que empezás con una idea a que termina siendo una canción grabada, masterizada, es un proceso muy lindo. ¿Siempre es lindo? En ningún momento, digo, cuando hay que tomar decisiones, no sé, siempre anda en la masterización, no sé ni lo que es, pero siempre se transforma o en algún momento se vuelve angustiante. Son ocho mil decisiones, eso es real. Puede haber momentos de angustia y me parece que ahí es importante el equipo, ¿no? Como si te lo echás todo por tu cuenta y lo vivís muy solo, es más difícil. Por ahí tuve suerte en los discos que tuve equipos con los que trabajé, que se podía compartir esa responsabilidad, productoras, productores, y que las decisiones se tomaban en conjunto, ¿no? Como una especie de piloto y copiloto. Como, bueno, entonces es más livianito, me parece. Que este proceso mío de estar componiendo sola, por ahí lo padezco un poco más. Lo padezco un poco más porque estoy como luchando con mi propia cabeza. Pero la composición no es un poco solitaria. Bueno, Lennon, McCartney, ya sé, hay un montón de gente que compone. Pero ¿no hay algo de soledad ahí también? Hay algo de soledad, sí. Mucha gente compone en equipo. ¿Sí? ¿Mucha? Hay un montón. De hecho, en su momento me hicieron mirar los top 40 del mundo, por ejemplo. Y hoy, si mirás la mayoría de canciones virales o hits, son de varios compositores. Pero me parece que son dos mercados distintos. Vos sos una cantautora y otra cosa es una fábrica de hits. No estoy yendo para nada, me encantan los hits. No lo discuto eso, es otro formato. Pero digo, si vos empezás y te digo, para mí no es samba. Escuché este ritmo. En un momento me decís, tomátelas. ¿Qué canción? Tiene que dar mucha confianza también, ¿no? Como dejarse intervenir, como cuando es un productor. De hecho, yo estoy muy acostumbrada a componer sola, es verdad. Y a la hora de sentarte con otra persona ya entra otro cerebro al proceso. Entonces, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es tener como esa especie de bajar un poco la defensiva de cuidar tu idea. Y también, la buena es que por ahí tu idea a vos ya le querés cortar la cabeza. Y dices, me pasa un montón. Le quiero cortar la cabeza. No, no está tan buena, no está tan buena. Pero la otra persona sí le va a dar más chance. Porque no es tan duro con tu idea como vos. Claro. Entonces, eso está bueno. Pero bueno, componiendo con otra gente he llegado a de todo. A canciones que me encantaron como esta, con Debbie, a través de Zoom. Muy loco. Y bueno, después otros encuentros que no fluyen o salen. ¿Y si no te gustaba algo de lo que te tiraba Debbie? Y es como encontrar una manera muy amable de decir, por ahí va, por ahí va. Pero ya la vamos a encontrar. ¡Ay, se cortó, se cortó! O a veces digo, bueno, me lo llevo a casa, lo mastico un poco. Pero sí, sí, es un trabajo que no querés herir susceptibilidades. Y te quieren a vos también, porque también es lógico. Entender un poco que es esa la dinámica y que a veces es verdad que con más de una persona pueden salir cosas que sí es verdad que solo no te salen. Entonces, está bueno poder experimentar ambas. Hacerlo solo y hacerlo con gente. Silvina Moreno estaba con nosotros. Estamos muy contentos de tenerla acá en la radio. El 21 de febrero la pueden ver en Niceto Club. En Pass Line pueden encontrar ahora mismo las entradas. Ya las tienen, se olvidan. ¿Y con qué cerramos? Cerramos con un tema que co-escribí con Julieta Venegas. Yo me junté con ella. Ella estaba, no sé si sigue viviendo acá, pero vivió acá muchos años en su casa. Bueno, charlamos como dos, tres horas de un montón de otras cosas. Dijo, che, tendríamos, ponemos a componernos, ¿sí? Le damos friends. Le damos friends, le dijiste. La última. Una comida de adolescentes. Nos sentamos en el piano. Y le dije, che, si hacemos como una cumbia, me dijo, dale, de una, ok. Bueno, ¿y de qué querés hablar? Y empezamos como a tirar. Y ella es mágica. Porque ella tiene esta cosa de que, bueno, se manda. Bueno, a ver, dale. Empezó a tocar acordes, tirarme lo digas, con un pedazo de letra que yo había escrito. Y salió esta idea. Y la terminamos juntas. Pronto olvidará lo que la hizo escapar, lo que le dio tanto dolor al no saber contarlo. Pronto encontrará cada palabra que la ayude a desarmar a aquella nube que la acompaña. Se acercan lentamente, habla con los ojos, lo que siempre calla. Aterrízame, sacúdeme, hazme regresar este momento. Acércate y báilame, déjame sentirlo en el cuerpo. Lo que dolía, ya no será, no será. Ya no sentía la soledad, soledad. Lo que dolía, ya no será, no será. Ya no sentía la soledad. Qué linda. Gracias, Silvina. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un placer. La próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Esta es la próxima.